Tenemos las noticias del siguiente mes para el juego, además de la campaña por el 25 aniversario del manga de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver que nos trae todo esto. Hola, que tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y hoy nos toca ver las noticias del mes de noviembre El cual, como saben, esperamos que no haya un personaje desbloqueable al final del mes Casi siempre lo ponen hasta principios de diciembre Ya que, bueno, también todas las cajas se van a mover Se supone que tenemos que tener una caja antes de la siguiente Copa KC Y luego una caja justamente al principio del siguiente mes, del mes de diciembre, pues Que sería la caja del personaje Vale, entonces, se avecinan cambios Primero, campaña por el 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! Habrá una campaña para celebrar el 25 aniversario del manga de Yu-Gi-Oh! No te lo pierdas Y la campaña que nos va a traer Primero que nada, todo el mundo podrá conseguir objetos por iniciar sesión Puede recibir regalos increíbles sin iniciación durante la campaña Como gemas y un ticket UR de ensueño Listo, con esto es más que suficiente Esto es muy bueno, podemos conseguir la carta que nosotros queramos Supondré yo que van a incluir dos cajas más Bueno, una caja grande y una mini caja De las que incluyó el ticket que salió hace poquito tiempo Luego también dice, campaña, lucha para obtener un ticket de habilidad y hasta 5.000 gemas ¡Holy moly! Copa de las misiones por tiempo limitado para conseguir un ticket de habilidad Se entregará hasta 5.000 gemas a jugadores al azar que las hayan superado Ok, ok, entonces sí va a ser muy importante hacer estas misiones Así que todos los días tenemos que estar jugando Para que tengamos la posibilidad de sacar 5.000 gemas Me imagino que a otros jugadores le van a dar un poquito menos Pero con que nos den algo, está bien Y luego campaña por la encuesta de popularidad de accesorios Vamos a regalar fundas de cartas y un tablero de juegos Con un diseño especial basado en la encuesta de popularidad El día de la campaña podrás conocer los detalles de la encuesta Muy bien, creo que la otra vez hicieron ganar uno de estos Con todos los monstruos principales Pero sí, esperemos que esta vez todo el mundo vote por otra cosa Que no sea lo mismo de siempre Vale, muy bien, pues podemos... Digo, por lo menos lo que sí es seguro es el UR de ensueño Perfecto, ya con eso es más que suficiente Pero si alguien gana las gemas, uff, estaría muy bueno Vale, vámonos a continuar Por cierto, ahora ya tenemos estas líneas divisoras Muy bien Y el siguiente evento sería Camino del duelista El lado oscuro de las dimensiones Vuelve el camino del duelista con una historia basada en el lot Avanza por el evento para conseguir la nueva carta UR Giz final Y la nueva carta SR Metamorf Fortaleza Y juntos crearemos un futuro brillante ¿Ok? Se ve así bien raro que esté poniendo lo de la historia de el lot Pero bueno Supongo que es relleno No saben qué ponen ahorita Así que vale Vale, vamos a ver las cartas La primera Giz final Si un monstruo con un nivel original de 7 o mayor es enviado de cada lado del campo de los jugadores al cementerio este turno Puedes desterrar tantos monstruos como sea posible del cementerio Luego Convoca de modo especial El monstruo lanzador de conjuros con mayor nivel entre todos esos monstruos desterrados a tu lado del campo Eh, tu elección si hay alguna empate Ok, y lo chido es que puedes revivir según yo también si es del oponente O sea, si el oponente tiene otro spellcaster Y es mayor nivel que los tuyos pues también lo puedes revivir Lo único malo es que es muy difícil de activar O sea, creo que la mejor manera sería estrellarte con un monstruo del oponente Que ambos se destruyan Y ahora sí Activa esta cosa para revivir a tu monstruo Luego tenemos la fortaleza La cual ya podíamos usar con la habilidad de Yugimoto Pero bueno, lo que hace es Eh, activa esta carta seleccionando un monstruo de nivel 4 o mayor que controles Convoca esta carta en modo especial como un efecto de monstruo tipo roca Eh, medio ataque, medio defensa Luego equipa el monstruo seleccionado a esta carta Esta carta sigue siendo una carta trampa Si es invocado de esta manera Este gana ataque y defensa igual al ataque del monstruo equipado por este efecto También, si este ataca Cambia posición de defensa al final del damage step Vale, básicamente le sube 1000 Y sus stats se vuelven los mismos que el ataque más 1000 Pues, meh, not bad Pero bueno, nos vamos al siguiente evento Investigación de misiones de Duel Links Trabaja con otros jugadores para completar las misiones de investigación Y obtener recompensas como por ejemplo La nueva carta SR Caballero del Destello Vamos a ver esta nueva carta Es un monstruo vanilla De nivel 4 con 1800 de ataque Creo que este ya se había cambiado de rareza Ya habíamos dicho que seguramente va a salir Entre lo que era la mini caja esta que salió Y la nueva caja Parece que sí, ya que aún no hemos sacado Aún no hemos llegado a la Copa KC Así que, efectivamente Y bueno, no hace nada Solamente es que es un péndulo 1800 de ataque Gala 7 Entonces pues, tiene un doble uso Pero pues, meh, al final Luego nos vamos a mediados de noviembre Ahora sí Copa KC La primera fase empieza el día 16 de noviembre Y vamos a terminar la Copa KC hasta el día 28 Realmente todo el mes se nos fue en eso Pero sí, la segunda fase es desde el día 26 hasta el día 28 Vale, ya saben que pueden conseguir un poco de gemas Y luego tenemos bingo Misiones de guía turista Completar el bingo para obtener recompensas como gemas y cartas No dice que cartas, así que vale Y luego finales de noviembre Un dorista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal Ya vamos a tener a Primo para siempre El Lord de los Mecos Ya quienes no lo hayan obtenido Pues bueno, va a estar disponible por siempre Y luego finales de noviembre Por el bien de la familia Ha llegado Trey Ganaduros va a obtener la nueva carta VR Portador Moai Cronomalo Y la carta SR Golem De Máscara Azteca Cronomalo Entonces, esta es para los que no hayan obtenido Trey Lo van a poder obtener Y nos va a traer dos nuevas cartitas La primera, la VR Cronomali Moai Carrier Nivel 5, igual que los Moais Y lo que hace es que si tu oponente controla una carta Y tú no controlas ninguna carta Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano Ok, según yo los Moais se pueden convocar si tú tenías un monstruo ya Entonces este es el iniciador Pero bueno, creo que ya teníamos también otros que hacen lo mismo Así que meh Lo único chido es que con los Moais mismos que ya usamos Pues se puede hacer el Exit Ya que es igual, nivel 5 como los Moais Así que tal vez se use una copia de ellos en el deck Y la otra carta También una carta que ya se puede usar como habilidad Cronomali Aztec Mask Dice donde es tu turno Si has activado una carta mágica Cronomali este turno Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano Cronomali puedes controlar uno de estos weyes Vale, otra invocación especial Nada más que sí o sí tienes que activar una carta Cronomali mágica Más o menos también Sí, supongo que no Todavía hace falta uno Circuito de misiones en curso Completa misiones para correr por el circuito Consigue gemas Y la nueva carta SR Captor PO Captor PO es un monstruo péndulo Este sí tiene efecto Y es de escala 5 Por eso también tiene 1800 ataques Y 4 estrellas Así que pues el otro wey Vanilla se queda como muy wey Bueno, menos que tenga algo negativo Pero bueno, efecto de péndulo dice Cuando invocas por péndulo un monstruo de tipo zombie Puedes activar este efecto Este no puede ser destruido en batalla O por efectos de cartas Me mejor que el monstruo que se invocó por péndulo ¿Está bien? Y como efecto de monstruo dice Si esa carta destruye un monstruo en batalla Puedes seleccionar un monstruo péndulo en tu cementerio Añada tu mano Ok, te recupera Está decente Digo, casi nunca vas a usar ese efecto Pero está bien Como dije, mucho mejor que el Vanilla de 1800 que tenemos Bueno, que nos van a dar más bien Y ahora sí, supongo que es todo Sí, así es Eso es todo por este mes Como dije, sabíamos que no iba a haber un personaje Lo raro es que casi siempre ponen El último personaje Bueno, el siguiente personaje pues Ponen lo que viene a principios de diciembre Para que sepamos Oye, no hay personajes finales de noviembre Pero sí a principios de diciembre Así que Va, espéralo Entonces eso se me hace muy raro Que no tengamos un nuevo personaje Que no nos digan quién va a ser el personaje de diciembre Solo espero que sí tengamos Pero bueno Díganme ustedes qué opinan en los comentarios Si están emocionados por Esas 5000 gemas que podríamos ganar Y también en qué gastarían su ticket de ensueño Por mi parte eso era todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden suscribirse al canal Sin un hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!